Estábamos haciendo el reencuentro que los 15 fueron, desde que tenía 12 los ha celebrado, los 12 los fuimos a celebrar con un suscriptor que también le mandó a regalar, bueno, él andaba con nosotros, le compró pastel y dijo vamos a celebrarlo a Termos del Río, fuimos a Termos del Río. Luego los 13 fue una fiesta de disfraces, creo que aquí en la casa de ella, una bastante grande, le mandaron a mariachis y nanos que le daban la paja que parte de él eran los regalos y ni parte de él eran, porque la Nayeli siempre, ajá, siempre le dice que le saluda con sombrero ajeno. Bueno, luego a los 14 no me acuerdo qué se hizo, pero se hizo como 2, 3 celebraciones también, a los 15 se hizo la mega fiesta, la más grande, los 16 lo celebró también lo grande, los 17 lo grande, los 18 lo grande y ahora mega, mega fiesta también. Sí, 19, a los 21, mamá, a los 20, a los 21, en todos los años, o sea que está aquí, porque dice que ya no está lista para el 4K, así que a ver qué onda. Pues sí, bueno, vamos a traerla ya, ¿qué dicen? Ya, hoy sí ya, están todos los invitados. Ah, es que, vale, ya está toda la gente, sí, los que van a venir. Yo creo que sí ya la podemos ir a traer. Vaya, ya vamos. La comida creo que ahí está. Ah, bicho, hombre, hombre, una misión antes de que nos vayamos. ¿Qué pasó? Vaso, vaso, Jenny. Vasos. Vaya, la misión. Vamos a poner una soda sin pregón. Ajá, vamos a poner una soda de cada una de estas en cada mesa. Sí, antes, antes de que vayamos a traerla, Neely. Dale, pues, dale, pues, una soda en cada mesa. Agarren de la otra también para poner la surtida. Déjale, que falta más, agarre otra. No, para que la gente se sirva ya. Ah, sí. Una dinámica. Qué huevo, Ivo. No, este se va, Ivo. Ajá, no se hace aquí, pero lo prendimos en México. Allá ponen la bebida en la mesa y cada quien está tomando. Sí, es que está bueno. Y ahí te van a traer los vasos y igual cada quien va a estar sirviendo. Yo que quiera. ¿Te gusta la nueva dinámica? ¿Una soda en cada mesa? Una cada uno mejor. Una cada uno y una de estas. ¿Una de estas cada uno? Ja, cree que nada. ¿Yonatito dijo? Este. Este centro de mesa hay que probar. Hay que, hay que... Una por mesa. Una por mesa. ¿Una por mesa? Ah, ya, ya la hizo. ¿Solo para mí mucho? Pues sí, solo para mucho. ¿Para allá también me hace especial, eh? Ah, apurate, mamá, apurate. Pues cada seis por cada mesa, si hay seis. Aquí hay ocho, por ejemplo. Tío, mira lo que anda diciendo. Niño a turo, ¿no? ¿Qué andaba diciendo niño a turo? Sí, sí. Va el de rojo. ¿El de rojo o cuál? Es el niño. ¿Qué dice? Dice que ya fue a ver a la cariñosa. Ah. Dice que ya fue a ver a la cariñosa. Ese niño. Dice que iba a casar con quien me dio a ese. Ay, que sabe el niño de eso. Vaya, bichitos, ya le pueden servir. No, pero sí, sí, déjala ahí, sí. Centro de mesa, cuando venga se van a sentar ahí. O ya cuando venga a ver ya no va a estar a las horas. Hola. Ya, cabal. Los vasos, ¿quién va a terminar a poner? Gilo, quédate con los vasos vos, que te ayude alguien por ahí, el chelito. Vamos a ir a traer la Nayeli. Johanna, deje los vasos ahí. ¿Dónde están los demás? Vamos a ir a traer a la quinceañera. ¿Dónde están los demás vasos? Para que digas. Ah, ok. Vamos a traerlo. ¿Cuántos quedaron, Mona? ¿Cuántas quedaron? ¿Y cuántas quedaron? ¿Cómo 20? Por si no alcanza. ¿Qué pasó un poquito fue a lo que todos los que trajo la Jenny? ¿Todo eso fueron todos los vasos que vos trajiste? ¿Cuántos? Yo te digo que estos vasos no van a alcanzar. No, es de estos rojos. Es que de esos ya no habían del mismo color. no importa los colores ya puede ser colorico con lo que sean vasos y también como no es que el color no importaba y sólo que hubieran vasos que fueran colores hay celestas rojos y si no de blanco y los chelitos las de los ellos andan haciendo eso y allá Yane! Mírenla! No, esto no es de raza, lo siento. No es de raza. Solo porque soy... Tomás en la voz, tomás en la voz. ¡Gañón! 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 Beso! 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 Beso, bes... Uhhh! ¡La Yanepto se atrevida! ¡Viva el amor de Dios! Después nos pueden pegar en el baile. no estoy acostumbrado a pasar ahí, no es mi camino vamos a ver, Gina, sé quién son no me digas que vino metida la Angie ay, es que Angie se ha metido ah, ya sé, vos fue usted que me gritaste ya lo que estaba haciendo con la Nayeli es que viejo, vas a creer que has estado bien espérame, para mí, Shakira, ¿eres tú? claro, claro, claro ah, Nayeli, ¿eres tú? era la cosa, ni te parece no, así le estaba haciendo ¿sabes por qué te conocí? por los ojos no te conozco pero ¿sabes qué? lo primero que me chulean para maquillarme son mis ojos pues sí, ¿sabes por qué? porque las maquillistas ahí tienen donde divertirse y el billete también, obviamente, porque entre más ojos, más cobran por ejemplo, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta ¿cuánto pagaste por el maquillaje? por el maquillaje ¿te gusta decir? porque te gusta vos unos injertos aquí enfrente para mí vaya estoy desesperada no quiero respirar aire y vos que decir y vos que decir aquí estaba la angie igual que llegaste aquí pero mira que desesperada y que no es tu hija desgraciado es que la vuelta de arriba porque no es que aquí ni espacio todo justo y oscuro prendido no más entró ahí bien para marita me queda viendo cuando está así porque tan nerviosa cuando yo vine tenía una cara de abuelo y le dije yo y porque estaba amargada hoy porque está amargada no me dijo pero así va como contesta ella no me digo no estoy amargada estoy aburrida porque está aburrida no tiene que estar así no sirve no sirve estaba bien temperamentado pero fíjese todo lo que sí me alegraba era que a cada rato yo estaba viendo un video que me da bastante risa no 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 no